Debido a la supuesta necesidad de las familias que habitan en el barrio Nuevo Amanecer, hace cuatro años decidieron tomarse los terrenos del campo de fútbol de la zona. Pero el día de ayer, dos familias más se sumaron a la gran cantidad de precaristas que habitan en las áreas verdes. Pero haberse tomado dos pequeños lotes casi les cuesta muy caro, luego que supuestamente un hombre llegara a desalojarlas, pero las otras familias no lo permitieron. Estamos apoyando porque ella es del barrio, tiene tres niños y a ella donde vivía la corrieron. Ella vivía a dos cuadras de aquí y la corrieron y ella no tiene a dónde irse a meter, no tiene apoyo de familia ni de nadie. ¿Y en cuándo está ubicada aquí? Ayer se metió ella aquí en la mañana. Entre los vecinos le ayudamos a medio hacer y buscamos a unos chavalos también que nos apoyaran. ¿Crees que ahora apareció dueño de este? Sí, le explico. Hace como cuatro años, sí casi cuatro años, nosotros hicimos vigilancia dos meses para obtener estos solares. Pero aquí nadie le miró la cara al señor Toño ni a la hermana de ella. Nosotros, como población de aquí, del nuevo amanecer, esto es un anexo del nuevo amanecer que se había dejado, venimos en apoyo de esta gente para pedirle por favor al señor alcalde, de que si pudiera hacerse presente o enviar a alguien a Payito Ragden o no sé a quién a apoyarlos, que por favor los apoye. De verdad, nosotros somos su gente, este barrio es su gente, este barrio siempre lo ha apoyado, por convicción somos sandinistas la mayoría de la gente. Y de paso, pues, verdad, que mire la necesidad que la gente tiene. Esta mujer es madre de tres hijos, está recién operada, está recién aliviada, donde vivía la corrieron. Las dos familias dijeron que antes posaban en las casas del nuevo amanecer, pero este fin de semana las corrieron y no querían dormir en la calle, por eso pidieron a las otras familias que les dieran un pedacito de terreno para habitar. Me pasé ayer en la mañana porque como la señora donde estaba estaba bastante mal, entonces, o sea, mal conmigo, entonces me pasé ayer. Supuestamente este solar, tengo ya siete años de vivir en este barrio y este solar tiene ya cuatro años de estar vacío. Y al tener problemas yo con la señora, y ellas me dijeron que me iban a apoyar si me pasaba para acá, entonces yo me pasé confiando en Dios primeramente, que ellas me iban a apoyar. Y la señora ayer vino, el dueño vino ayer aquí con la policía como a las dos de la tarde, sí, como a las dos y media eran, y me dijo que me iba, que si a mí la policía no me sacaba, que él iba a tomar por su propia cuenta al sacarme de aquí. ¿Este terreno, esta parte es una toma de la ley? Sí, sí, esto es una toma. Ya tenían casi cuatro años, tienen de estar estos solares aquí vacíos. La gente, como puede ver, me ayudaron a ubicarme con plástico y cosas, y puede ver la casa que está. ¿Por qué un paro puede irse para acá? Por la necesidad tan grande que yo tengo. Tengo a mi hijo y camino posando, y también, usted sabe que ahorita uno con costo y trabaja, y es para medio sustentarse. ¿Estos terrenos tenían algún dueño? Bueno, según dicen, el dueño de aquí es hermano del secretario político Tomás Uriarte, y él está en Costa Rica, y él tiene hace cuatro años, están estas tomas, y nunca ha habido nadie viviendo aquí, y él vino a reclamarme, Tomás Uriarte y su mujer, decirme que tengo que salirme porque estoy ajeno, y aquí todas estas casas que veo aquí son tomas, y él dice que le pague mejor, y como puede observar aquí, ni siquiera una planta hay sembrada. Los pobladores de la toma, que están apoyando a las dos familias, dijeron que no van a permitir que nadie las saque del lote, porque son personas que necesitan de un lugar donde vivir, y que las personas que supuestamente ahora reclaman el terreno, no tienen ningún derecho, porque nadie tiene documentos de esos lotes. Con cámara de Uriel López, les informó Marcos Muñoz.